Lo más importante para tener una piel bonita es tener una rutina adecuada a tu tipo de piel. Un buen tónico para equilibrar el pH después de una buena limpieza. No puede faltar en mi rutina una buena vitamina C para igualar el tono y aportar luminosidad. Ácido hialurónico para una hidratación extrema y que me acompañe durante todo el día. Un buen contorno de ojos para rellenar las líneas de expresión y despertar la mirada. Crema hidratante para sellar todo lo que hemos aplicado. Y no nos puede faltar un buen protector solar. No nos olvidemos de los ojos, las orejas, el cuello y el escote. Para finalizar un aceitito labial y ya estaríamos listas para afrontar un nuevo día.